Hola, hola, bienvenidos a un vlog más, ando toda fungis como pueden ver Hoy ya es mi tercer día sin hijos, espero que creen Ayer, el primer día que les grabé fue de limpieza, pero hice el vlog separado Ayer terminé de hacer un maquillaje de colaboración, no hice video Pero por aquí se los quería mostrar, ¿y qué creen que me pasó? Pues supuestamente yo estaba hablando, mostrándoles, enseñándoles unas completas Que había hecho, y en la noche dije, voy a ponerme, ah, también les grabé Que como ese día que hice la limpieza, no trapeé, pues me puse a trapearles Y pues les iba a mostrar, pues, cuando andaba aquí trapeando Y no, pues yo pues dije en la noche, fueron dos clips los que grabé supuestamente yo Entonces en la noche cuando ya me acosté, que ya para dormir, me dije Voy a editar unos videos para tener espacio en mi teléfono Y yo pues entonces agarré, pues como les digo, agarré el celular Empecé pues a buscar los videos y no tenía nada de videos Dije yo, ¿cómo no van a estar los videos? Entonces me fui a la galería, allá en cámara, porque en carpetas No, no estaban los videos Y yo dije, qué oso, o sea, qué loca yo Este, supuestamente yo grabando y a la hora de, hablando como loca y todo Y a la hora de buscar los videos no tenía nada Pero pues sí, por aquí les voy a estar dejando, por aquí o por aquí Les voy a estar dejando la fotito de ese maquillaje que recree La verdad, como les digo, no hice video Porque pues nada más era pues un maquillaje así para colaboraciones Es colaboración por un grupo de whatsapp que abrimos con dos amigas Si se quieren unir, nada más díganme y yo las agrego Y entonces este, pues nada, no les pude, no les mostré Ahorita ando haciendo, recogiendo aquí afuerita Donde les digo que se puede entrar también al cuartito este que está aquí Este pasillito, el que está atrás del cuarto, de nuestros cuartos Andaba recogiendo un poco, la verdad no puedo recoger yo mucho Porque están cosas pesadas, son cosas pesadas lo que está ahí alzado Y pues no he lavado, les estoy también poniendo toda la ropa sucia en una bolsa Porque siempre las pongo arriba de la lavadora o en una silla Y ahorita pues es muchísima ropa porque no ha habido agua La cuñada de mi esposo lavó Y pues dice su mamá que a lo mejor ya se acabó el agua Y pues no le subió al pinaco, yo tampoco pude lavar Yo dije, pues mejor prefiero que le suba el agua al pinaco Para que tenga agua al baño Y pues ya pues me aguanto otros días de lavar Porque es que es imposible de lavar Porque llueve, llueve y pues la ropa no se seca Pero pues ahorita les sigo platicando Chicas, ya de nuevo por aquí Traigo ya otra blusita Porque la otra que traía Se me mojó de esta parte de aquí Porque, esta parte de aquí del estomago Porque me fui a lavar una ropa a mano Ya ven que les digo que no tenemos agua Este, pues todo el día aquí no llega agua En la llave ya está, más llega en la mañana y en la noche Y pues como les digo, yo quiero que se llene el tinaco Por eso no lavé ropa Y pues nada más le lavé unos pantalones a mi esposo Porque hizo solecito Pero a todos no creo que se alcancen a secar Y pues ahorita me acabo de planchar mi cabello Porque voy a hacer un live por un grupo en Facebook Ya cuando vean este video, pues ya lo habré hecho Y pues nada, solamente quería contarles que pues ya Ahorita me voy a hacer un live Ya tengo mis cejas hechesillas Ahorita me voy a poner otra blusilla para verme pues más mejor Y pues a ver que maquillaje realizo Voy a estar en un live doble con una compañera Una administradora del grupo Este, yo seguiré el tutorial que ella vaya haciendo Yo lo voy a estar siguiendo Esa fue la dinámica en la que acordamos Y pues ya al ratito les muestro el resultado del maquillaje Hola chicas, pues yo acabo de transmitir en vivo Allá por el grupo que les comentaba de Facebook Este fue el maquillaje que hice, mirenlo La verdad me ha encantado Fue un maquillaje, como hacen retos cada semana Fue un maquillaje en reto de... ¿Cómo se dice? El reto de maquillaje de noche Pues yo hice este con técnica de delineado Delineado esfumado, delineado brasileño Este fue el resultado La verdad este video pronto lo voy a traer Voy a hacer un video de este maquillaje Para el canal de make up Mi canal de make up Porque la verdad Este maquillaje lo hice en media hora Se los juro que fue en media hora Rapidísimo Súper rápido de hacer Para que ustedes chicas de ellas lo recreen Si tienen alguna salida de noche Por allá en mi canal de make up Lo voy a estar este recreando Y pues ahorita me voy a acostar a ver una Una serie Pues ya no hay nada que hacer En lo que estaba grabando Déjenme contarles En lo que estaba haciendo el live Empezó a tronarse ¿Escuchan? No sé si escuchen Pero estaba tronando el cielo Está tronando el cielo Porque empezó a llover Salí yo corriendo Ya ven que les he dicho Que había lavado unos pantalones para mi esposo Salí yo corriendo a meter la ropa Y miren lo que me pasó Mi iluminador se me rompió Aquí tenía uno como rosita Y se me rompió Ya no tengo iluminador rosita Y miren como tengo Mi tocador de desordenado La verdad quedó súper desordenado De ahorita que hice el maquillaje El live Y pues ya me toca volverlo a arreglar Porque pues mañana Justamente mañana me voy a poner A hacer el maquillaje este Que les digo para mi otro canal Y pues nada Ya mañana le sigo grabando Porque todavía no acaba mi semana solitaria Hola de nuevo por aquí Ya es viernes Y ya pasé toda mi semana solitaria Este ya por la tarde Yo siento que me van a hablar Para que vaya por mis hijos al centro O al menos que me los vayan a traer aquí afuera O no sé Pero pues bueno Quiero compartirles a este Ayer no les grabé Porque me la pasé todo el día Aquí en mi casa Acostada No hice nada Este porque pues tenía todo recogido Y en la tarde Me fui a la guardería con mi mamá Ahí estuve comiendo con ellas Comí con ellas Y pues de ahí este Estuve un rato con ellas Y pues luego ya nos fuimos para la casa Ahí igualmente Estuvimos sentadillas Un ratillo ahí afuera En la puerta de la casa Estuvimos platicando Y pues me vine de ahí Como a las ocho y media Ya me vine aquí para mi casa Pero A lo que vengo es a platicarles Algo súper que me da pena Pero pues es lo más normal ¿Verdad? Es lo más normal Yo pues este Pues como saben Este es mi canal de vlog Aquí yo les traigo Mis platiquitas Mis chismecitos Y pues más que nada Pues platicarles de mi vida ¿No? Aparte de mi canal de maquillaje Pues platicarles Un poco más Sobre mi vida Y pues bueno Lo que pasa Es que ustedes ya saben Y si no saben En un video pasado Yo les estaba comentando Que yo me cuido Con pastillas anticonceptivas De las que se toman a diario Bueno Pues yo Este Me las tomo Del día que me empieza A venir la menstruación El primer día que me baja Yo me las tomo A los cinco días después Entonces Esta vez Se me olvidó Por completo Comprar las pastillas No sé en qué estaba pensando A lo mejor Por los problemitas Que tuve días atrás Este Se me olvidó Comprar las pastillas El motivo Por el que se me olvidó Comprar las pastillas Fue de que yo siempre Tengo La cajita De las pastillas vacías En mi buro Y hasta cuando compro Las otras Pues tiro esa caja Entonces ahora En cuanto se me acabaron Las pastillas Yo tiré la caja Entonces fue el motivo El que se me olvidó Por completo Por completo Por completo Comprarlas Me acordé Que no había comprado Las pastillas Hasta los Como a los siete días después O sea cuando Me había terminado De venir el periodo Me acordé Que no había comprado Las pastillas Pues ya fue demasiado tarde Y ya no pude comprarlas Entonces pues como ustedes saben Se van a solo Yo y mi esposo Pues acá Y qué pena Qué pena Qué pena Este bueno Pues ya saben Pues estuvimos acá Yo y él Entonces Este También les he comentado Que yo tengo Una aplicación En mi teléfono En esta aplicación Trae Tres Este Cositas Tres colores Que los azules Son de que puedes tener Este pues intimidad De lo más normal Este El amarillo Que marca Que no es seguro Y los verdes Que son ya fértiles Por aquí les voy a estar Dejando un ejemplo Este Y entonces Este Yo siempre tengo En mi pantalla principal En mi fondo de pantalla Tengo este La aplicación Para que me vaya Marcando los colores Y no la vaya a regar yo Entonces anoche En verdad Se me olvidó Por completo Siempre Siempre Casi del día Yo reviso Yo reviso los colores Se me olvidó Por completo Revisarlo Y me estaba Marcando En amarillo Que me estaba Diciendo Que no era seguro Entonces yo me di cuenta Hasta hoy en la mañana Que marcaba No seguro O sea Yo me espanté Super feo Porque obviamente Yo no quiero tener hijos Más Tampoco él Y pues No en verdad Fue pues Un descuido Tanto de mi parte Como de la de él Y yo siento que más mía ¿No? Porque no me refijé En la aplicación Y Y entonces Este Y pues por no ver Comprar las pastillas Y obviamente Es Corro el riesgo De quedar embarazada Por Por Que deje de tomar las pastillas O sea pues Siempre da un cambio total A las hormonas Por los Por lo que estás haciendo Y lo dejas de hacer Y pues Da el cambio Obviamente Yo me espanté Muy feo Muy feo Y empecé a mensajearle A una amiga Y me dice ¿Sabes qué? Esa era Porque yo sé Que con el té de orégano Pues te viene tu menstruación Entonces Este Me dice ¿Sabes qué? No tomes nada No vaya a ser Que pase algo No te tomes ningún té Y pues no Pero pues me acordé Que pues la pastilla Del día siguiente Con esta pastilla Fui y me la compré Y ya me compré La pastilla del día siguiente Este Ya me la tomé Ya me la tomé Y Y pues esperemos Que no pase nada malo Yo estoy súper Espantada Ya saben Si no saben Yo tuve un Tuve un legrado Y Este Si yo perdí Un PP Por aquí se lo voy a estar dejando Por si no lo han visto Y Y o sea Me dio Terrible Esa parte de que yo No quiero más hijos Pues yo Me fui y me compré La pastilla Pues a ver qué pasa Yo ya me la tomé Una vez Y la verdad Fue súper efectiva Y pues esta es la segunda vez Que me la estoy tomando Pero esto fue lo que me pasó En verdad Qué pena Estarles platicando Mis intimidades Pero pues es algo que pasa Y pues ya Eso es todo Pues de ratito Les sigo grabando A ver a qué horas Me traen A mis chiquitines A mis chiquillos A mis becerros Porque así les digo yo Becerros a mis hijos De qué número de veces He estado intentando Grabar este clip Y a cada rato Se me apaga el teléfono Bueno Les repito Ya es sábado Hoy amaneció El día Súper Feo Amaneció lloviendo Este Y Como ya saben Es sábado Mi esposo me lleva siempre Pues a la casa de mi mamá Y me voy para allá Los sábados Toda la semana Toda la semana Me estuve yendo Pero hoy me volví a ir Y entonces como les digo Pues hoy me volví a ir Para allá Pero el día Estuvo súper horrible La verdad me la pasé Me vine como hasta Como a las 6 de la tarde Y supuestamente Yo me iba a ir A recoger a los niños Pero fue imposible Porque estaba lloviendo A chorro Yo llegué aquí Súper mojada A traer botas Y a las botas Se le metió el agua O sea Como las calles Aquí en Tacámbaro Son como de bajada Y ya aquí en el centro Pero sí es todo parejo Pero no Estaba lloviendo súper feo O sea Iba pasando muchísima agua Y pues yo lo que llegué Fue que llegué Me quité la ropa Le marqué a la abuela De los niños Y me metí a las cobijas Y le dije Sabes que yo no voy a poder Por los niños Y ella dijo No pues yo te los llevo No pues hubieran visto Cómo llegaron El señor Y la señora Y los niños Llegaron súper mojadísimos Ahorita Quítense la ropa mojada Y ya fue yo Que les pasé sus pijamas Para que se las pusieran Y les puse calcetines Pues secos Y les dije Métanse abajo de las cobijas Y pónganse a ver Una película Pero no No, no, no No hicieron caso Pero pues ellos Prefieren estar aquí En vez de estar allá Andaban allá por el sillón Andaban allá locos Pero ahorita se vinieron para acá En vez de estar acostados Les digo Vayan a acostarse Ahorita su abuela Les mandó este arroz en leche Calientito Y eso es lo que les voy a dar Ahorita para que cenen Para que merienden Y pues ya esté acostado Pues ya está Ya van a ser Las nueve de la noche Ocho y media Ya van a ser Ya para que se acuesten Y pues se pongan A ver una peliculita Miren ayer Ya ven que me pinté las uñas Y me despinto Este uña Y también la de la otra Ay me lo estimas Y también la de la otra mano Y pues bueno Mañana les grabaré Pues por último El día domingo Hola chicas Pues es domingo Y mis hijos Andan allá jugando No sé si se alcancen a ver Pero ahí andan jugando Está lloviznando Ya vengo a meterlos Porque si no Le va a hacer daño Este pues hoy es mi último Día Ya ven que ayer les dije Que ya habían llegado Acá conmigo Ahorita nos vinimos A la casa de mis suegros Este que vinimos Acá a comer Y pues ayer este También fue el día Del abuelo Y pues el último Y los niños Si les estuvieron Mandando mensajes A mi mamá Ya Es un arroyito Que quita el dolor Es una vertiente De puro amor Quiero seguir tus pasos Hundirme en tu abrazo Sentir tu calor Y aunque han pasado Y aunque han pasado los años Y tus ojos Han vivido tanto La fortaleza que veo En tus pasos Me hacen continuar Una estrellita Una fiel en la canción Que nace en el fondo De mi corazón Es un sol que brilla Esa es mi abuelita La del corazón En la noche Por audio Porque pues Este no No la habían visto Gracias Me acaba de dar Rodrigo Una florecita Ya vámonos para adentro Porque ya está Chispeando Y luego les hace daño Y se mojan Te dije Ir al pantalón Como lo traen Es que como Justamente habían dicho Que iba a haber Este un huracán Aquí Entonces ahí dijeron Ayer que iba a estar lloviendo Pues por varios días Pues como pueden ver Se alcanza a ver la nube Así Pero como les digo Empezó a chispear otra vez Y supuestamente Iba a estar lloviendo Pues toda la semana Pero se Cuando llueve No deja de llover Es el huracán O ciclón Y pues como les digo Este al último Ya Háganse para acá Este Como les digo Como les digo Pues nos tocó Venernos un ratito Para acá Y pues aquí andamos Miren estas bancas Déjenme platicar De rapito Estas bancas que están aquí Mi esposo las hizo Las que están aquí Y obviamente Estos juegos Los mandaron a comprar Y los mandaron Ponernos aquí En el fraccionamiento Para que los niños Jugaran Y pues bueno Yo hasta aquí Voy a dejar El vlog de hoy Me despido Hoy no doy mi cara Día domingo Porque pues no ando Ni arreglada Bueno pues Voy a dar la cara Nos vemos en un próximo vlog Si les gustó Pues regalenme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el próximo video Y no tengo cubrebocas Aquí lo traigo Aquí lo traigo Miren No les miento Aquí traigo mi cubrebocas Pero pues no hay nadie Pero pues no hay nadie Aquí afuera Y pues nada más Me lo quité Vamos para allá Porque ya está lloviendo Nos vemos en el próximo vlog Yo no me voy a salvar Bye